¿Qué es lo que está pasando ahorita en este tema? Así es, Mayra. Ya hemos hablado de este tema, queremos tocarlo otra vez porque hay confusiones. Para repasar los requisitos, es una orden ejecutiva que dio el presidente Obama en 2012. Los requisitos son que haya entrado alguien antes de la edad de 16 años, que haya estado físicamente presente en los Estados Unidos desde junio 15 del 2007, que estuvo físicamente presente en los Estados Unidos en junio 15 del 2012 y que ha estado desde junio 15 del 2012 de una manera ilegal en los Estados Unidos. Aparte, la persona tiene que demostrar que tiene o está en la preparatoria o está en la escuela o tiene un diploma, se graduó de la preparatoria o un diploma alternativo, o también que está en la militar o fue dado de alta honorablemente de la militar. Aparte, que no tiene delitos significantes o felonías y esa persona tiene que haber tenido menos de 31 años en junio 15 del 2012. Pero ahí en torno a la edad de los 30 años también hay una confusión. Hay personas que creen que no pueden aplicar, pero que sí lo pueden hacer. ¿Quiénes son esas personas? Así es, así es, Mayra. La confusión que hemos visto es que las personas piensan, ok, ya tengo 31 años, ya no voy a poder aplicar. Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que debes de tener 30 años en junio 15 del 2012. Es decir, tú pudiste haber cumplido 31 años en junio 16 del 2012, pero en junio 15 del 2012 tú tuviste los 30 años. Y eso es lo que requiere la ley. Mucha gente dice, pues ya cumplí los 31 años y ya no puedo aplicar. No, si tú tuviste 30 años en junio 15 del 2012 y todavía estás dentro de todos los otros requisitos, tú puedes aplicar. No importa cuánto tiempo haya pasado. Es otra confusión. Mucha gente cree que hay un límite de tiempo, que hay una fecha que ya no puedes aplicar. Eso no es cierto. La gente todavía puede seguir aplicando. Es una orden que todavía sigue y hasta que no se quite esa orden, va a seguir y la gente va a poder aplicar. Otra cosa, la gente dice, bueno, ya apliqué una vez, pero dentro de ese beneficio que me dieron, ya cumplí los 31 años, ya no voy a poder renovar. Eso tampoco es cierto. Como quiera puede renovar la persona. Todavía está bajo los requisitos. Y si se la dieron la primera vez, lo más posible es que se la den la segunda vez. Bueno, excepto si ya lo arrestaron o algo así, ¿verdad? Algún problema legal ya más grave, problemas delictivos. Pero si no ha pasado nada, es casi seguro que se la van a renovar para la segunda vez. Todavía hay personas que tienen muchas dudas en torno a que si esto podría llevaros a una deportación, porque ese es un miedo que continúa en muchas personas, a pesar de que ya hemos visto muchos casos de que eso no ha sucedido, pero todavía hay esa ligera duda. Claro, claro. Y siempre va a ser una preocupación. Le estás básicamente dando información al gobierno americano que estás presente en los Estados Unidos de una manera ilegal. Pero el enfoque de la orden no es de deportar a gente. El enfoque es de usar los recursos del gobierno en personas que deben de deportar, como personas que son un riesgo a la comunidad, personas que tienen delitos significantes. Esas personas es donde están usando los recursos gubernamentales. Abogado, una vez que alguien inicia con este proceso, es bien importante que no mienta, porque de pronto tienen ciertos requisitos, pero les falta uno o dos requisitos y quieren tal vez hacer algo para arreglar eso o mentir en ese aspecto. Una vez que se miente, ¿cuáles son las consecuencias? Claro, así es. Es muy importante no mentir en ningún trámite migratorio o vaya, en ningún trámite gubernamental. ¿Qué es lo que puede pasar? La ley de inmigración dice que si alguien da una representación falsa en un trámite, a esa persona se vuelve inadmisible a los Estados Unidos, es la palabra legal. ¿Qué significa eso? Que ya no puedes entrar a los Estados Unidos, salvo aparte que pidas un perdón. Pero para el perdón también hay requisitos. Tienes que tener un familiar inmediato, que sea ya sea un cónyuge, un padre o madre, los hijos no cuentan, que le vaya a causar un extremo sufrimiento el que no puedas venir a los Estados Unidos o el que vayas a ser deportado a los Estados Unidos. Se complican las cosas. Nunca hay que mentir en un trámite migratorio. En dado caso de que, por ejemplo, alguien que nos está viendo ha pasado por esa situación y le ofrecieron tal vez, bueno, te falta este documento, pero voy a hacer esto para ayudarte. Ya sea un abogado, ya sea un notario, alguien. ¿Qué mensaje le daría a esa persona que tal vez le están diciendo, sabes qué, yo te ayudo, lo vamos a hacer así, vamos a tratar de meter esto así y va a quedar todo bien, pero realmente hay algo ilegal ahí? Sí, siempre hay riesgos. Si es que están haciendo las cosas mal como no se deben de hacer, hay riesgos. No hay que hacer cosas así, no hay que mentir, no hay que arriesgarnos. Hablen con un abogado, es lo más importante, un abogado de inmigración, que sepa las leyes de inmigración. A lo mejor hay otros recursos, a lo mejor hay otras avenidas, pero un abogado, dijiste una palabra, notarios. Yo no confío en los notarios y no debe de confiar la gente en los notarios porque no son abogados. Muy bien, tenemos números en pantalla, queremos que la gente se comunique. Aquí tenemos al abogado Raimundo Valdés de Balmar, el número telefónico en pantalla 956-627-2855 en McAllen, en Brownsville 956-621-4530. Abogado, le agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy, esperamos muy pronto, es un tema muy interesante, usted no le cambie porque aún tenemos mucho más de buenos días, frontera, un licuado para darle energía, y prevenir enfermedades.